Ya tenemos el placer de compartir esta mañana con Olmedo Cava, que es el director del INDRI, Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Buenos días, bienvenido. Buenos días, buenos días. Gracias por la invitación. Luisín, Freddy. Bienvenido. Bienvenido, ingeniero. Ingeniero, díganos, el gobierno se arrima a su segundo aniversario. Así mismo es. Bienvenido, acercándonos a ese periodo, ¿cuáles son las cosas en las que ha avanzado el INDRI? Comencemos por ahí. Bueno, nosotros hemos avanzado, por ejemplo, en el aspecto institucional. Hemos fortalecido la parte, los controles internos, ¿verdad?, de manejo financiero, pero además la parte técnica la hemos fortalecido. Hemos incorporado técnicos de muchas categorías, que siempre lo ha habido. Ustedes saben que el INDRI ha sido prácticamente una escuela con profesionales exitosos y se ha formado un gran equipo que nosotros nos sentimos complacidos, ¿verdad?, que ha respondido a las necesidades y el reto que nosotros asumimos a partir de agosto con la designación nuestra por parte del señor presidente de la República. También, bueno, en esa parte de fortalecimiento nosotros hemos hecho acuerdos, por ejemplo, con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, la Pucamayma, con la elaboración de diferentes cursos de grados. Igualmente lo hicimos con la Universidad de San Francisco de Macorís. También hemos renovado acuerdos académicos de preparación de nuestro equipo, de la Universidad de Utah. Recientemente hicimos un acuerdo con la Universidad de Buenos Aires, también de Argentina. Y así con España. Tenemos un acuerdo con varias universidades de España. Ese es el aspecto institucional. A nivel realmente de trabajo, nosotros, ustedes saben que cuando se dan los cambios de gobierno, se producen descuido principalmente en el mantenimiento. Y eso en el caso del INDRI, es fundamental por la importancia que tiene el sistema de riego en la producción nacional. Nosotros hemos intervenido en esa parte, la hemos mantenido. También hay que destacar el trabajo que venimos haciendo con la Junta de Regantes. La Junta de Regantes, que nosotros incluso, bueno, estos ya son parte. Antes de que pasemos ahí, vamos a ver lo de la Junta de Regantes. ¿Qué cosa se ha producido? ¿Se ha cambiado el esquema en que opera la Junta? Bueno, la Junta de Regantes, realmente nosotros hemos estado preparándola. Primeramente hubo realmente una renovación de toda la dirección a nivel nacional, de toda la Junta de Regantes, 32, Junta de Regantes, igualmente asociaciones. Y eso ha contribuido a que hay un nuevo consejo de dirección. ¿Han disminuido los conflictos que se dan con la gente para el agua? Totalmente. Ustedes no han visto ningún conflicto en la gestión nuestra, en lo más mínimo. Armonía total. Mira, estaba viendo el comentario de ustedes con respecto al Tribunal Constitucional, que hablaban de armonía, dijo, bueno, esa palabra encaja, ese concepto encaja perfectamente lo que es el índrico, el manejo con la Junta de Regantes. Hemos tenido un trabajo extraordinario, porque todo lo que hacemos con ellos, porque nuestros usuarios son la Junta de Regantes, y la Junta de Regantes son los productores, grandes, medianos y pequeños. Pero no se matan entre ellos, porque un periódico le da más tiempo que al otro. No, pero en la actual gestión no ha habido ningún conflicto, porque hemos definido bien claro ese papel, y nosotros le hemos dado soporte. También hemos estado trabajando en la parte educativa. Desde el punto de vista de la infraestructura, ¿qué cosa ha ocurrido? Perdón, Aníbal. Desde el punto de vista de la infraestructura, ¿qué obra se ha avanzado? Nosotros, por ejemplo, trabajamos la conexión del canal de la presa de la piña de Dajabón, que la había terminado la gestión pasada, la había dejado un 95%. Nosotros hicimos la interconexión con el canal Juan Calvo, recuerden ustedes el conflicto que había aquella vez con el canal de Dajabón, eso contribuyó realmente a asegurar el agua de los productores de Dajabón. También trabajamos en el dique de Jaramillo, eso es en Palo Verde, Montecriti, eso ha incorporado alrededor de 40.000 a 50.000 tareas de tierra que no estaban en producción, es una obra extraordinaria. Igualmente hemos estado trabajando en lo que es la rehabilitación de la mayoría de los diques, de la toma de agua de los canales. Y para Montegrande, ¿dónde tenemos la procesión? ¿A quién hay que jincársele? ¿Cuántas velas hay que prender? ¿A qué demonios habrá que orarle? Precisamente en lo que tienen que ver Dani y Oscar con el sur, nosotros hemos inaugurado dos etapas de proyectos de ASOA2, hemos incorporado alrededor de 340.000 metros cúbicos, hemos inaugurado cinco lagunas, ustedes lo han visto, el presidente ha ido dos oportunidades a inaugurar. Estamos preparando ya la tercera etapa de más de 150.000 galones de metro cúbico de agua. Ese es el proyecto que va a beneficiar prácticamente toda la plena de ASOA y la parte más, diríamos la parte este de ASOA, lo que tiene que ver con Atillo, Estebanía, La Charca, esa zona que realmente requiere. ¿Y cuándo llegan los canales hasta Oviedo? Bueno, mire, con respecto a lo que Oscar le estuvo manifestando, Montegrande, ¿por qué está parado de nuevo? No, Montegrande está trabajando, se está trabajando incluso con doble turno, se está avanzando significativamente y reiteramos que hay un compromiso, ahí está ese núcleo de asfalto. No, no, el proyecto no se ha parado, el proyecto puede por un día, dos días, a veces se da mantenimiento a los equipos, puede haber algún encuentro, por ejemplo, con lo que son los camioneros que suministran el material, transportan el material, pero el proyecto no se ha detenido. ¿El ritmo no ha bajado? ¿Perdón? ¿El ritmo no ha reducido? No ha reducido, total. ¿Para cuánto estará lista esa presa? Ese proyecto debe estar listo, lo que es el embalse, lo que le llama la cortina de la presa, debe estar listo para este año, y se está trabajando en ese aspecto, ese compromiso que tienen los constructores con el gobierno. La cortina de la presa para este año, y las obras complementarias. Las obras complementarias se están trabajando en la parte final del diseño, nosotros esperamos en el último... Diseño, pero también... Bueno, no, pero ya se va, la última... ¿En esta administración del presidente Abenader se termina? Se termina el proyecto, se termina el proyecto completo, eso nosotros lo podemos asegurar aquí. Esa es la parte que va a faltar, que nosotros esperamos ya la semana, el año que viene. Hay recursos, hay recursos. Hay recursos, el presidente se ha enfocado, porque realmente es un proyecto que ya hay que terminar, un proyecto país. Sí, sí, eso tiene demasiado tiempo. Y hay que reconocer... ¿El financiamiento de ese proyecto no se había conseguido al final con el Banco Centroamericano de Desarrollo? Sí, ellos vienen financiando el proyecto todavía. ¿Han fluido los flujos? Han fluido los recursos. Ellos han estado... Hay que dar una contraparte, de parte del gobierno. O sea, ha estado haciendo el aporte, el gobierno le está haciendo el aporte. Faltan recursos para terminar el proyecto, que no están en financiamiento, porque ya se están haciendo las gestiones, y nosotros podemos asegurar que realmente los recursos están fluyendo y están asegurados. Porque Freddy, que le hablaba de canales en Oviedo, no hay forma de hacer canales en Oviedo. Bueno, mira... No sé de dónde lo van a sacar. La extensión de Nisaíto. La extensión de Oviedo. Bueno, en Nisaíto, es bueno, nosotros lo hemos rehabilitado, incluso en su obra de toma, todavía hay parte de ese trabajo que se está ejecutando actualmente, tratando de aumentar el caudal alrededor de 4 metros cúbicos. Hacía más de 15 años que no llegaba la cola de ese canal final a Oviedo, y llegó... Ya llegó. En los meses pasados llegó a esa parte. Y si tú tienes contacto con algún productor, lo puedes contactar. Realmente llegó hasta el final. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta Sansón? Llegó, pasó de Sansón. Llegó al final, al final. Pero fue un chorrito. No, llegó, llegó, llegó de verdad. Un chorrito para un gallinero lo ha llegado ya. Pero es importante que ustedes y los amigos televidentes sepan que ya nosotros estamos trabajando en lo que es el diseño de la presa en Isaito. Que eso es lo que le va a garantizar agua permanente. Ah, bueno. Y no solamente para esa parte de producción agrícola, sino también lo que tiene que ver con los proyectos turísticos ya para el futuro. Ajá. Sí, claro. ¿Es que el diseño se hace la licitación o cómo es el esquema? No, primero nosotros vamos a licitar lo que son los estudios y diseños. Porque tú sabes que hay una tradición, no ha habido una tradición de hacer mención de los proyectos, pero cuando se va a buscar en el fondo no hay datos realmente recolectados que puedan ser lo que dan para el diseño. Entonces hay que actualizar los estudios, se hace el diseño, y ahí se determina realmente qué es lo que se puede hacer en base ya a los estudios, los resultados de los estudios. Ingeniero, la situación está... ¿Cómo se llama la presa que está ahí arriba que tiene la gente de la mata, la sierra? ¿La de Joca? ¿No? Bueno, ya, San José. Sí. Bueno, la de Joca... La placeta. La placeta. La de Joca es importante que incluso el presidente en su presencia en la Asamblea Nacional el 27 de febrero hizo mención. Ese proyecto ahora mismo está en licitación en el INRE. Estudios y diseños. Ya cuando este año se tengan los estudios y diseños... Joca. Joca. ¿Sobre qué río ese? ¿Eh? ¿Sobre qué río? El río Joca, eso está en Elías Piña. Sí. Es una obra fundamental para esa parte. Ahí estamos hablando de 200 mil tareas que ahora mismo no tenemos cero producción porque están llenas de maleza por falta de agua. Y también para garantizar agua... Y la de la placeta a la que me refería, que es un conflicto ahí ya con la sociedad que no acaba de resolverse. Esa tiene problemas. Mira, ese proyecto fue contratado por EGI en los gobiernos pasados y realmente se le ha dado continuidad. Eso lo está haciendo EGI, ese proyecto. Tengo entendido que se está haciendo un trabajo de socialización con los diferentes sectores, explicando el proyecto, porque no se había explicado. Y eso hay que realmente... Incluso hay un acuerdo de EGI con la Pucamayma en ese sentido y diferentes sectores... Yo vi que EGI, porque nos lo explicaba aquí el director de EGI hace un par de semanas y nos hablaba bastante de eso. Y me llama la atención que ese proyecto lo maneje EGI, porque en teoría eso no debe manejarlo nadie que no es el Estado. Es un proyecto... Y EGI, aunque es del Estado, sigue siendo una empresa. Bueno, pero EGI es una empresa de generación eléctrica. El proyecto solamente para generación eléctrica y entonces fue contratado en el pasado por EGI. Ya hay que darle continuidad de Estado, ¿verdad? Porque además... EGI tiene un equipo técnico y además trabajamos en conjunto. Precisamente ayer nosotros hicimos un taller, un encuentro ayer tarde con Medio Ambiente, con INAPA, con la CAS, con EGI, sobre algo que es una preocupación de todos nosotros y de ustedes que lo han manifestado aquí, que es la sedimentación. Y vamos a comenzar ya por lo que es la contraembarse de las varillas de la presa de Valdecia, que está aquí en el sur, ahí en Ocoa, Baní, en Peravia y San Cristóbal. En el contraembarse de las varillas. Nosotros esperamos ya en el mes próximo dar inicio a esa parte de trabajar la sedimentación. Dragado. Un dragado de la contraembarse de las varillas y luego eso sería como un plan piloto para nosotros seguir... Y es aprovechable la sedimentación. Totalmente, en más de un 95%. Incluso eso puede contribuir a abaratar y equilibrar lo que es. Y es saludable hacer ese trabajo. Capecito Santo Domingo para usted. Al final, entonces veo, Olmedo, que sus explicaciones y la amplitud, el INDRI no va a atravesar ninguna dificultad de recursos o no atraviesa, gracias, por el tema de lo que está aconteciendo con el presupuesto y las dificultades que tiene el gobierno. Mira, los recursos siempre son necesarios, es lógico, mientras más recursos podamos tener, más podemos avanzar. Pero nosotros realmente debemos reconocer el aporte del sector financiero y básicamente el señor presidente de la República, Luis Abinader, que nos ha dado el apoyo y el respaldo. Pero ahora mismo nosotros estamos en disposición de responder a cualquier emergencia, necesidad que requiera cualquier zona productiva del país. Háblenos de la presa de Sabaneta. Bueno, la presa de Sabaneta es la presa de tu pueblo. De tu pueblo. De tu provincia. De tu provincia. De tu provincia. Esa presa está bien, esa presa tiene un problema de sedimentación. Por eso le pregunto. Entonces eso es parte de las prioridades que tenemos. Dicen que la reparación sería más costosa que hacer otra presa. No, pero se están trabajando los estudios. Es una presa. Algún ingeniero. Algún ingeniero quiere hacer una presa. Hay una marimetría que se está haciendo. Están haciendo los estudios y nosotros entendemos que en el futuro será intervenida en la parte de sedimentación. Algo muy importante de la provincia de San Juan de la Maguana. El presidente creó, incluso por decreto, una comisión especial. Ustedes recuerdan la presencia que hace unos meses el presidente hizo en San Juan. Declaró la provincia de emergencia. Para realmente darle un giro a lo que es la parte de producción agrícola y diríamos un apoyo integrar a la provincia de San Juan de la Maguana. Y nosotros estamos preparando ya lo que tiene que ver con el INDRI y lo que estamos haciendo conjuntamente con EGI, con INAPA y las instituciones del sector agua para una propuesta realmente que vaya a contribuir. Porque San Juan tiene un problema de agua. Todos lo sabemos. Un problema que realmente requiere. Y ahí se van a construir reservorios, ahí se va a trabajar en la tecnificación del sistema de riego y también ya es una parte que lo va a abordar la agricultura que diversificar los diferentes rubros de producción. Pero la parte de la tecnificación, hace un tiempo se habló de un programa de nivelación para garantizar el uso más óptimo del agua. Yo te pregunto, hoy día, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se puede hacer? Eso es parte de lo que se va a implementar en San Juan de la Maguana. Eso es parte de lo que se está discutiendo. ¿Qué va a hacer el INDRI, Agricultura? No, eso lo hace Agricultura. Pero lo que tiene que ver con el aporte del agua estamos nosotros involucrados. Lo hace en un conjunto, el sector agropecuario, que viene trabajando. Hay un reclamo de la gente de la línea noroeste con el tema de la sequía, que han pedido que le hagan unos pequeños embalses para el tema del ganado, que cada año es un problema con esto. ¿Qué hace el INDRI? Eso está contemplado. Ya hay un prediseño de esa parte. Incluso eso está contemplado porque ustedes saben que la presa de Guayubín, ustedes han ido a hablar, la presa que también ha estado en discusión en los últimos días por algunos ambientalistas, ¿verdad?, con respecto a ese proyecto. Está contemplado un dique, un acueducto para la parte de Sabaneta. Incluso ustedes aquí lo han tocado con el senador. Yo he estado viendo la intervención del senador. Don Antonio, amigo de ustedes, senador de... Aspirante presidencial, y ayer, la sudo candidatura. Que está en cuarto lugar de la figura presidencial, le dijo él ayer. Y está contemplado esa parte de reservorios, pero reservorios que vayan en beneficio realmente de la mayor cantidad posible, principalmente de ganaderos. O sea, no reservorios individuales, sino que vayan a beneficiar... Pero eso será posible, porque yo le digo, yo he estado en la zona y me escriben gente de la zona, además, con ese reclamo de años. Y yo le pregunto, ¿será posible que en esta administración ese problema se resuelva? Bueno, nosotros le vamos a dar inicio. Le vamos a dar inicio y vamos a tratar de completarlo. Eso es parte, incluso integral, que tiene que ver con el trabajo del INDRI, el trabajo de G.I., que es parte también del proyecto con la presa que la está haciendo G.I., esa presa fue contratada por G.I. en el pasado y se le ha dado seguimiento, continuidad, ¿verdad?, en el actual gobierno. Igualmente hay Napa, que está trabajando ya en la línea desde el dique del agua, de la conducción, hasta la línea de impulsión, hasta lo que es el poblado de Sabaneta, que tiene un problema de agua de años y años, y que hay que buscarle, que ya definitivamente, con esa situación... ¿Cómo le ha caído, ingeniero, estas lluvias al sistema hídrico? Excelente. A nivel de, realmente, de... muy importante, pregunta Oscar, porque la gente siempre nos pregunta, la presa y demás. Bueno, realmente, las lluvias han sido en el literal sur, costero. Ustedes lo han visto, ustedes dan unos reportes de meteorología, lo he estado viendo, y además nosotros trabajamos directamente con meteorología y tenemos los informes a diario, y nos reunimos con ellos. ¿Cómo están los embalses? Los embalses están bien, incluso, solamente ha aumentado ligeramente la presa de Valdecia, que tiene que ver aquí, pero... porque las lluvias no han estado... No han sido en la parte alta. No, han estado en la parte baja, principalmente en la zona costera. Incluso alguna, por ejemplo, la presa de Monción, mejor, va disminuyendo ligeramente, pero está disminuyendo. Pero por allá llovió mucho, por... No, pero... Pero no... No significativamente para asuntos de aumentar significativamente. Porque ya definitivamente parece que entramos en el periodo de la niña y estaríamos hablando de tiempos de más lluvias. Bueno, según meteorología y los estudios, ¿verdad?, que se tienen, realmente, este año podrían darse situaciones de lluvias con ciertos grados. Ahí el reto cambia, ya no es administrar las aguas para combatir la sequía, sino gerenciarla para evitar inundaciones. Precisamente, y es una parte que nosotros ya estamos trabajando. Ustedes saben que en el mes de junio comienza la temporada ciclónica y los estudios indican los pronósticos de que realmente va a ser bien activa y nosotros ya nos estamos preparando. Nosotros tenemos ahora mismo habilitados cuatro equipos de trabajo, de equipo pesado que le llaman anfibio, que es para trabajar precisamente en los drenajes. Tenemos dos en el Bajo Yuna, tenemos uno que hacía 20 años que no se trabajaba en Sabana de la Mar, en Sabana de la Mar, y tenemos otro que ya estábamos en reparación, que está en el Sibón. Eso trabaja en la zona pantanosa, en la zona de los drenajes, que realmente el agua no fluye porque se combina agua con lodo, ¿verdad?, toda esa parte y eso principalmente está en la desembocadura. La alcantarilla que está en la... Y ahí se requiere de un equipo que algunos denominan ese equipo anfibio, como le dicen Pato, que realmente funciona a nivel de... Es como si estuviera nadando, es como si estuviera flotando, pero hace un trabajo extraordinario en esa parte. Nosotros estamos trabajando en Río Nagua, en María Trinidad Sánchez. Igualmente, estamos trabajando muy importante los amigos de ustedes de Sabana, en una zona que se llama La Milla. Eso es limítrofe, la provincia de Duarte con Samanado, con Sánchez, esa zona que se produce miles de tareas de la famosa y Pipiota. Eso es una alta producción, esa es una zona altamente... Yautía, Yautía, sí. Y esa zona realmente requería la intervención nuestra. Antes ya no. Y ahí se está haciendo un trabajo extraordinario. Eso, joven. La Pipiota, los cuervos comen Pipiota. ¿Ustedes lo comen ahora? No, no, eso es... Pero venga acá, es un buen trabajo. Eso no es que hiciste. Yo lo pongo, Javier, en mi boca. A ver cómo lo puede. Va a dañar la siembra. Ingeniero, dígame los planes para una construcción de una presa en el este que no tiene. Bueno, la presa en el este hay varias alternativas. Dame la siembra. Hay varias propuestas. Una presa en el este iría directamente a beneficiar lo que son las zonas hoteleras de ley definitivamente. Depende. Si usted le represa a Chabón a Centra Romana no se lo van a agradecer. No, pero es la zona turística y Centra Romana tiene casa de campo también. Ellos se beneficiarían. Hay varias opciones. Nosotros entendemos que hay que definirse en ese apellido. ¿En qué punto del este? Incluso han estado celebrando encuentros. Bueno, ahí está el río. Hay varias propuestas. Se habla de la presa de Alto de Chabón que es una de las opciones es ese... Usted sabe que es la que técnicamente es más favorable. Esa es la más pero un impacto turístico también. pero eso se puede socializar. Nosotros entendemos que puede haber un acuerdo perfectamente. Pero hay que buscar una solución definitiva al agua principalmente potable en la zona turística del este donde según lo que yo he estado viendo en los reportes de turismo se está hablando de que se van a construir más de 40.000 habitaciones está proyectado lo que indica que definitivamente es una zona privilegiada. A usted le encargaron San Francisco para dar la elección me dicen. Bueno nosotros provincia Duarte me voy a sorprender de otra zona que los no eran para allá era lo natural era una zona de trabajo natural política. Nosotros hemos accionado en esa parte nordeste del país lo que tiene que ver con la provincia Duarte igualmente ¿Cómo va el asunto? Hermanas Mirabal la provincia María Trinidad Sánchez Samaná No, no en el pasado hemos estado pero como es lógico nuestra responsabilidad primaria es la provincia de Duarte Dice que usted comenzó a calibrar los motores ya Nosotros hemos tenido una presencia permanente con las estructuras del partido pero no solamente con las estructuras del partido sino con diferentes sectores los sectores productivos el comercio la sociedad en sentido general y de nuevo la reelección de Luis ¿Cómo va el asunto? Bueno en la provincia de Duarte el partido del gobierno está bien ya lo de la reelección en su momento cuando se discuta y se apruebe ya una decisión de la presidencia ¿Esto no se ha aprobado? Bueno y que yo sepa oficialmente ¿Pero el partido quitó la reelección por eso? Bueno el partido quiere adaptar los estatutos a lo que lo que es la constitución de la República ¿Cómo va el asunto? ¿Pero no hay candidato? ¿El PRM no tiene candidato? ¿Un solo? Yo entiendo que en futuro por consenso habrá un candidato ¿Cuál es? ¿Cuál es? Eso es lo que se pronostica ¿Cuál es? Bueno lo que yo veo por toda parte es de que realmente hay un consenso de que el presidente de la República ¿Uy por qué usted le da tanta brega a decir? No porque realmente eso no es un tema que nosotros ahora mismo no está ahora lo que estamos es reestructurando la dirección del partido ¿Y cómo van las elecciones? En los diferentes estamentos ustedes saben que en el próximo el próximo mes está la convención para elegir las autoridades nacionales del partido hay un calendario que es público 15 de mayo ¿Y sus candidatos de Paliza y Carolina? ¿Verdad? Bueno realmente en el caso de Paliza y Carolina es el candidato diríamos de consenso de las estructuras del partido fueron los candidatos que llevaron al partido hicieron el trabajo para que el partido estuviera llegara al poder conjuntamente como es lógico con nuestro candidato presidencial que no se discute que es realmente el principal porque es el candidato ¿verdad? ya pero como partido hicieron un excelente trabajo en el periodo electoral pasado y eso hay que reconocerlo yo creo que eso nadie puede independientemente de que otros compañeros que tienen amigos nuestros y tienen todo el mérito también pudieran ¿Sale bien el PRM de este proceso de renovación interna? ¿Perdón? ¿Sale bien? Totalmente fortalecido el partido ¿Y unido? Unificado totalmente ¿Y cómo van a convencer a Guido? No, pero eso no creo yo que tenga mayores dificultades nosotros entendemos que el partido se pondrá de acuerdo y y y y saldrá fortalecido de este proceso interno compañero Guido todo el mundo reconoce su mérito y y estamos seguros de que será parte del proceso de 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 Olmedo del proceso electoral Gracias por acompañarnos mucho éxito No, muy bien Gracias a ustedes director ejecutivo del INE ¡Gracias!